El sistema de privatización instaurado en el año 1981 en plena dictadura militar, cuyo mentor fue José Piñera, se ha visto enormemente criticado. El sistema prometía que al momento de jubilar, el trabajador tendría una pensión correspondiente al 70% de su último sueldo. Por ejemplo, si el trabajador percibía un sueldo de 400.000 pesos, significaría que al momento de jubilar, obtendría 280.000 pesos mensuales. Todo esto debido a que cada trabajador a lo largo de su vida entregaría un 10% de su sueldo a la AFP, dinero el cual sería invertido en diferentes empresas, con el fin de maximizar estos recursos, jubilándose con más dinero del que se entrega, gracias al mundo del mercado financiero. O sea, todos seríamos accionistas. Ya que es un tema que nos compete a todos, quisimos ver qué opinan del actual sistema de pensión al interior del establecimiento. El tema del AFP, de verdad que llevo 20 años en el sistema como trabajadora y me parece una semvergüenzura de las más grandes en este país. Un robo espantoso que le hacen a todos los trabajadores de Chile, donde nadie se preocupa, ni el gobierno, ni los diputados, ni los senadores, menos los empresarios, en fiscalizar y revisar el tema del AFP. Pienso que es un sistema que no es justo para los trabajadores, para las personas que han trabajado toda una vida y salir con una jubilación de ingresos muy bajo, que en algunos casos son inferior al sueldo mínimo. Por lo tanto, las personas entre más edad, más gastos tienen, ya sea en remedio, mejor alimentación, y todo eso nos lo cubre su jubilación. La entrega que ha hecho durante 30, 40 años de trabajo no se ve compensada con su propia plata, que el sistema de AFP prometió administrarla bien y resulta que las platas se van a otro por sí y el trabajador sigue siendo víctima de todos estos grandes economistas que tenemos en Chile. Bueno, yo como ser humano y ciudadano de Chile, creo que es uno de los sistemas más perversos que existe desde los 80. Creo que hoy hay razones de sobra para poder modificar un sistema que se ajuste a la realidad de los miles y miles de chilenos que jubilan, porque lamentablemente no están jubilando con menos de un 30%, 40% de su sueldo y eso obviamente que genera la larga pobreza, sobre todo a la tercera edad. Entonces, yo creo que es un tremendo problema que tenemos hoy en día y que todavía ninguna institución, ningún gobierno ha resuelto y creo que uno de los motivos grandes que hay es la cantidad de intereses que existen de algunos grupos poderosos que hay en Chile y que eso siempre ha sido. En otros países se estila el trabajo de la AFP de otra forma, en donde los trabajadores pueden ocupar su dinero en caso de urgencia y le pasan cierta cantidad de dinero cada cierto tiempo. Acá deberían hacer lo mismo. Hay tanta gente que no tiene casa, que no puede depositar para postular a su vivienda que si sacamos la cuenta de los años de servicio que tiene cada persona podríamos postular fácilmente por la vivienda. Si no fuera por la AFP, que nos roban hasta el último, según los tramos que tiene, sería distinta la situación. Toda pérdida que hubiera el trabajador no la iba a tener, solamente ganancias. Pero después en el gobierno del señor Lago, ya, se hicieron reformas para favorecer a la AFP, entonces por eso que te digo el juego de la política es muy engañoso para la población. Entonces después decimos, somos los mejores políticos, somos... Entonces yo solamente creo en el trabajo y si tú no trabajas te mueres de hambre, no hay nada más. Pero lamentablemente estamos obligados a un sistema que no queremos. Espero que pronto se pueda legislar una ley que pueda crear un sistema quizás más solidario con aporte del empleador como también aportes voluntarios y poder generar una cantidad de otras herramientas, como por ejemplo estos mismos intereses e impuestos que uno paga como clase media, ¿cierto? Poder también de una u otra manera un porcentaje ir colocándolo en nuestras cuentas individuales. Creo que a la larga vamos a tener que ir desarrollando distintos tipos de fondos, ¿cierto? Para poder tener, ¿cierto? Una jubilación a futuro porque hoy, como está en el caso mismo de los profesores, es triste porque un profesor que termina ganando 200.000 pesos al año ya hace 65 años, imagínate con toda la enfermedad de Acuesta, como estamos, entonces es muy complicado. Así que espero que te mejore y que la propuesta que salga, ¿cierto? Sea, si es pensada, no los intereses de unos pocos, sino que ojalá puedan considerar a la máxima cantidad, a la mayoría de las personas que no la están pasando bien y los que no la van a pasar bien aquí a futuro. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la AFP?